Hay dos elementos nuevos en la zona de la costa nera norte. Hablamos primeramente de la quema de hojas, de mangos, de árboles, de los que caen, y también de vertederos clandestinos que se están originando en estos lugares. Un poblador nos decía que están ingresando hace varios meses camiones con mucha basura y están arrojando en las inmediaciones. Además que la gente se dedica ya al reciclado, está el componente de la gente irresponsable que quema pastizales o basuras. Con estos minis vertederos clandestinos se agrava la situación y los fuegos o las llamas se vuelven incontrolables cuando intervienen los bomberos. Llegaron bastante tarde, según dijeron los vecinos, y ellos mismos tuvieron que tratar de apagar el fuego para que no alcancen las casas precarias. Intentaron apagar con baldazos de agua, con mangueras que uno utiliza para regar el jardín, pero ahora es prácticamente imposible. Ya cerca de las 5 y media de la mañana nos reportaron que los bomberos pudieron apagar finalmente este fuego que casi llegó a varias familias de recicladores principalmente. Vamos a escuchar lo que decía con relación a este tema a uno de los pobladores. Sí, hay muchos camiones que traen la compra y basura. ¿Qué horas no vienen por día? Y de la mañana, a la tarde o a la mañana. ¿De otros barrios vienen a tirar? De otro lado, del centro vino. La tirada de basura acá. Y ese que hay que prohibir. ¿Y tiene de camota gente, de estos choferes, porque vienen acá? Sí, y a lo... Ellos están tirados acá. Acá cuando es barrio de Cateura. Este no es Cateura. Este es un barrio decente. Ayer, atrás de su casita, le quemaron hojas de mango. Y acá es prohibido quemar. Esta que viene con sequía es prohibido terminante. Pero la gente no quiere saber nada.